mi gente en este vídeo hoy me siento demasiado orgulloso hoy me siento un chucky de verdad en este vídeo señores el que se mete con nosotros se mete con el diablo en este vídeo señores quiero modificar una camioneta pero esta camioneta que le vamos a enseñar es una camioneta ilegal no lo podemos manejar en esta ciudad pero a mí no me importa nada como somos un chucky como son un malo que los malos señores pero señores mira cómo estoy hoy señores es que se mete conmigo señores le explotamos la cabeza señores hoy 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 realmente señores yo estoy tratado de la cabeza yo estoy neta 6 x 6 pero es una camioneta ilegal no lo podemos manejar pero como yo es un tigre es un sabe un malo de lo malo a mí no me importa nada lo vamos a manejar como sea mi camioneta está por allá al fondo pero como sea como me están viendo acá es que se mete conmigo señores ven en esta vaina que yo tengo en la mano señores mira esta vaina señores hoy realmente yo estoy aburrido es que se mete conmigo se mete con el diablo como yo le digo yo estoy de verdad que si yo no ando en gente hoy lo que yo ando es para modificar mi carro que me dicen que está ilegalmente imaginable que no lo puedo manejar este vehículo que van a ver en este momento señores un 6 x 6 es un 4x4 en el vídeo anterior modifique el 4 x 4 si es normal yo lo puedo manejar porque es una camioneta 4x4 pero es lo que vamos a enseñar la única persona que lo tiene yo creo que es pablo escobar vamos por allá señores o para allá señores hoy realmente yo estoy con flow sicario este maldito gordo nueve de un millón este maldito gordo el diablo casi oye manito vea que tú que tú me estás mirando la semana dios mira yo creo que mejor yo no quiero hacer la agresividad como yo le dije que se mete conmigo y se mete con el diablo y habla superota me está persiguiendo la policía señores me está persiguiendo la policía tenemos que ir a buscar mi camioneta como yo le dije esta camioneta yo no lo puedo manejar porque si yo lo llevo a manejar me van a arrestar como yo es un tigre no me importa lo voy a manejar espérate lo voy a manejar si me encuentra la policía me va a comenzar a disparar tenemos que enconderme lo más rápido posible porque la semana dios mío coño pero yo no sé cómo encontrarme yo creo que yo voy a tener que esperarte el hueso ya me manda hay mi madre hay mi madre dios mío tengo que correr espérate espérate como yo le dije como yo le dije que yo soy un tigre a mí no me van a atrapar van a tener que pasar sobre mi cadáver antes de encontrarme vamos para allá señores la semana espérate nos fuimos lo que más raro dios mío pero hoy yo estoy hoy yo estoy bacanísimo señores mira yo es que yo detecto los gordos es es que yo no quiero ver esos malditos gordos del medio yo tengo que ir rápido señores diablo uno se quiere echarse ahí en esta piscina me está persiguiendo la policía por culpa de este maldito gol 2 animado yo creo que iba a tener que ir por allá porque viene a ver a bueno ya yo lo perdí de que yo es un tigre es que yo es un tigre espérate no fuimos ya me bañamos un poquito cuánto tiempo se bañó una piscina lo que mejor para mí me tiro otra vez me baño yo me iba a pero es un motel o que es un motel o un edificio un motel es un motel es un motel no por acá no se cruza espérate por acá yo creo que no se cruza señores mira no esta es una flaca una flaca es que mira es que el problema es que yo le dije que yo no quiero ver lo gordo es que yo no quiero ver lo gordo es que señores que yo no ve acá a dios mío hay mi madre y ni puede correr mira mira hay mi madre no pero que yo le dije que yo no quiero ver los gordos que yo no quiero ver los gordos espérate yo tengo que irme de una vez dios mío los gordos se van a morir yo me diablo me pusieron dos estrellas dos estrellas por matar los gordos pero yo estoy haciendo mi trabajo señores que se pongan a hacer ejercicio por lo menos pero tengo que inconderme el día 1 bueno 200 yo creo 200 millones tengo espérate con 200 millones yo creo que yo puedo modificar la camioneta que es lo que vamos a modificar en este momento yo tengo que perder la policía porque me está buscando yo soy un criminal por matar a gordos espérate yo tengo que irme de una vez me voy por acá por acá hay piscina también por acá hay piscina también yo le dije que iba a perder está bien es que el problema es que cuando yo vea los gordos yo voy a seguir matando mira y hasta la gente que fuman también yo odio que la gente que fuma bueno mi trabajo es que yo tengo que ir a buscar mi camioneta oye en este vídeo señores en este vídeo no empezamos de día empezamos de día no empezamos de noche señores lo que más raro de mí cuando yo empiezo a hacer los vídeos yo empiezo de noche señores es lo que más raro de mí realmente pero como yo soy un criminal apéate de ahí papá gracias la semana si no quiere este vehículo señores tenemos que modificar este vehículo porque si no me están mandando a robar vehículos ahorita mismo pero este vehículo está duro pero este tigre que me está persiguiendo de verdad tú me está persiguiendo manito eh tú me está persiguiendo yo tengo que perder la policía espérate yo tengo que perderlo diablo pero simón yo no sabía que simón lo carro durísimo que simón tiene es robado dios mio es traficante de vehículos dios mio yo no sabía de eso espérate un 360 espérate oye yo tengo mucho tiempo que yo no me he metido por acá es un negocio mío también yo tengo casi unos 2 o 3 años que no me meto en este lugar señores yo tengo que perder la policía me mata la policía tengo que ir a modificar este vehículo yo no sabía de eso yo no sabía de eso esta cosita que también no haya esta cosita esta vaina es mi 6 por 6 señores yo le prometí que le íbamos a traer y esta es mi 6 por 6 este carro me dice que está ilegal y legalmente que yo no lo puedo manejar y que está ilegal porque es un 6 por 6 que si la policía me ve me va a arrestar pero como yo soy un delincuente a mí no me importa bueno acá está antes que vayamos a salir le quiero enseñar algo señor el motor de este vehículo el motor de este cosita bacanísima durísimo de todo yo me voy a apiar para yo enseñarles de cerca señores mira esta vaina señores un motor grandísimo señores está durísimo este motor de ISV yo no sé si ustedes han visto en rápido y furioso cuando la roca manejó yo creo que manejó no yo les voy a enseñar también uno que parecido a la que manejó la roca también yo lo tengo pero esta dios mío es que esta no tiene comparación dios mío me gusta bastante tiene un motor de creo que de 6 cilindros de 6 o no sé cuánto tiene un tubo no sé yo no lo he yo no lo estoy viendo porque tiene esos motores rarísimo dios mío pero tiene una eh bueno la batería están viendo que la batería y voy a ver yo voy a sacar mi arma para yo enseñarle con la linterna de de cerca porque yo no tengo linterna yo creo que yo no tengo linterna espérate yo voy a ver yo tengo linterna ok mírala ahí yo tengo linterna es que en esta vaina espérate yo tengo que yo me voy a tener que subir ahí no ok de acá se ve mírala ahí es que yo no entiendo el tema ya está ya está de día ya está de día ya está de día dios mío mira como yo le digo que yo no entiendo que yo no entiendo tiene un calefacción tiene algo donde sale el aire tiene no sé un tubo de que diablo tiene un motor está más rarísimo está como está raro tiene la batería si yo estoy viendo la batería allá si estoy viendo la batería acá está bonito señores déjamelo abajo de los comentarios cómo se ve lo que vamos a hacer es que lo vamos a modificar señores lo vamos a modificar en este vídeo señores yo quería modificar esta cosa señores como para allá como estamos cerca del garaje señores esta vaina se arranca como yo le digo y pesa es un carro pesoso dios mío pesa demasiado ok estamos como ya cerca del garaje solamente lo voy por acá duequina dios mío dios mío eso pesa ay mi madre muy bien muy bien primer arreglo voy a ver explosivo para que diablos voy a poner explosivo a este carro muy bien voy a ver de este color no mejor yo no dejo la marca yo no quiero que sepan cual marca es la creta la semilla dios mío tiene una rueda encima del capo del cofre no sé se ve bonito entonces no es un 6x6 un 7x7 no un 7x7 o que luce a ver ok diseño uff una bestia dios mío que color si le ponemos amarillo entonces amarillo entonces el carro debe de ser amarillo ok placa yo no voy a gastar mucho cuarto en esto pintura como yo le di eh amarillo le vamos a poner amarillo primera vez voy a tener un carro amarillo dios mío está bonito yo creo que si está bonito no me gusta pero está es llamativo pero no me gusta lo vamos a dejar así uff blanco blanco con amarillo voy a ver blanco con amarillo se ve bonito dios mío si está elegante ok muy bien ay dios mío es una bestia y el precio eh la semilla cien mil si yo lo vendo entonces todos los carros todos los carros que yo compro no cuesta nada dios mío van a ver van a ver van a ver los carros van a ver o amarillo o amarillo voy a ver espérate amarillo tu crees que amarillo espérate si está bonito si llamativo diseño tu sabes que la rueda mía tiene que tener diseño muy bien pero yo no estoy gastando cuarto yo pensé que yo iba a gastar algo nos fuimos espérate humo amarillo claro que sí muy bien le pusimos humo amarillo ventanilla voy a ver negro porque yo no quiero que la gente ahorita mismo este carro este carro que están viendo ahorita mismo señores este carro no va a ser ilegal de verdad que sí me dicen que este carro es ilegal como a mí no me importa que sea ilegal que no sea ilegal yo soy un tigre yo lo manejo por no me de la gana explosivo yo creo que yo no tengo no no voy a poner explosivo motor ay mi madre la semilla la semana dios mio motor defensa voy a ver defensa ay mi madre ah pero este carro es una vaina dios mio con grúa de todo ay mi madre defensa trasera dios mio tu tienes un buen gusto no pero freno tu sabes ay mi madre este carro este carro no tiene un buen freno este carro no tiene un buen freno este carro no tiene un buen freno mejor blindaje dios mio claro porque tu sabes que yo es una persona reconocido tengo que poner un buen blindaje a este carro dios mio vamos para allá vamos para allá bueno yo lo tengo que sacar porque ya yo lo tengo modificado mira esta va bueno mi gente ahorita lo que lo mio es que esta bacano señores ya ay mi madre ya esta de verdad que si de alta gama dios mio este este esta camioneta dios mio yo tengo casi dos camionetas ya bueno dos camionetas pero hay una camioneta yo creo que ya esta en camino para yo enseñarle que esta en no yo no entiendo como que la gente me esta desbolsillando 2500 asi entrando a mi cuenta bueno como yo le digo señores tenemos casi no solamente carro durísimo también como yo soy amante de la camioneta dios mio tranquilo 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 papá acá yo puedo por un chivo para la cena de navidad dios mio un puerco una gallina un cerdo acá una vaca para la cena navideña señores la vaina mía es que ya esta dios mio de de alta gama dios mio este carro va a esta luciendose espérate yo tu sabes que conmigo yo tengo que enseñarles como como arranca esta vaina dios mio uno amarillo si esta bonito si ay mi madre ay 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 mi madre coño pero que bruto que animal que es no no el carro mio espérate ay mi madre la gente esta diciendo pero este tigre esta loco crees que es rápido y curioso entonces acá tienen que grabar una pelicula con esta camioneta dios mio ay mi madre yo me estoy matando esa vaina es difícil de frenar dios mio papá dios ayúdame para no matarme no no como desearle yo salir ya estamos ya en la avenida oye me esta preguntando una bola mire coño paga ube pague uber jajajajajajajajajajajaja dios mio ay dios mio coño pero yo puedo echar una carrera Yo puedo echar una carrera Con RD Javi Con esto, y yo le llego a ganar De verdad que sí Animal Animal La gente que son animal Son animal también Mira como están manejando esos carros Es una avenida que yo estoy loco Estoy fundido, como yo le digo Voy a tener que doblar Yo no voy a ir tan lejos, señores Pero Está durísimo esta camioneta Si está, de verdad, en la leche Lo mío es que cuando yo modifico Mi carro, tiene que andar Encaramado Dios mío, en la calle Dios mío, pero De verdad que sí Es rápido La comparación del 4x4 El 4x4 es más rápido que este Porque yo creo que la camioneta 6x6 Es mucho más pesada que el 4x4 Porque esta vaina yo lo siento un poquito pesada De la mano mía No, yo lo voy a tener que pasar Y el sonido de esta rueda Me gusta Es música para mis oídos También el motor Bueno, por ahí siempre hay tráfico Bueno, por ahí siempre hay tráfico La pintura La pintura de verdad que sí pegó Blanco y amarillo pegó Y el aerón Le digo el aerón La llanta está Amarilla también Que parece una turbina Porque la hélice Porque la hélice tiene un colorcito Yo no uso ese ámbito Un colorcito dentro de la hélice Como dentro de la bobina No sé cómo lo podemos decir Está como un poquito de color Pero la cima no le pusimos A esta llanta Dios mío Está de verdad que sí Yo lo que parezco El jastro de Pablo Escobar No sé También lo que más raro Con los carros de GTA Nunca se ponen gasolina Y cuando le echamos fuego Explota De verdad Ignorancia de GTA Dios mío Yo creo que me van a tener que Me van a preguntar ¿Qué estáis por esa noche? Ah Dios mío Este carro Dios mío Dí que Dí que Dí que Dí que Señores Que este carro Ilegal Dios mío Ahorita mismo Que la gente Van a tener que comprar Sus sedes Porque yo Yo soy la nueva persona La primera persona Que tiene Ya esta ley Ya se eliminó Ya Ok señores Pero en este video En este video Está De verdad que sí En este video Cuando Ya modificamos Un vehículo Ya no lo vamos a usar Jamás No sé Cuando lo voy a volver A usar esta camioneta Pero Yo soy una persona Cuando yo uso una vaina Ya no lo vuelvo a usar Así mismo señores Si les ha gustado Este video No se olviden De presionar Esta campanita Para poder llegar Más videos Y más sorprendidos Ya estamos llegando De la descripción De la descripción Del video Para que ustedes Vayan a comprar Esta camioneta De alta gama Nuevo rico Y trae champaña Mucho marito Dios mío Un plomazo Yo le di Lástima Usted se quedó Usted se va a morir Hasta la próxima Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.